Usted sabe que desde noviembre hemos hecho muchas mesas de trabajo. El gobernador Carlos Amaya ha asignado unos recursos importantes para esa vía. Nosotros estamos estudiando fuente de financiación para poder asignar unos recursos. Pero hoy, lamentablemente el país y la nación está atravesando por una situación financiera compleja por la ley de presupuestos.